Música Música esta canción me prende me inspira a jugar esta canción se la voy a jugar tráigar, haz por la rola ya vendí, ay no lo vi no digan que otra vez está entre la planca, hijo de su puta madre denme chance, voy a jugar serio porque puto planca no, no mamen F, ya, ya, ya basta el pinche plancarte, ya por lo menos no lo voy a dejar, no voy a dejar que me gane por tantas kills miren, por lo menos muy mal 5 de diferencia, 5 kills de diferencia pero vamos a conseguir que por lo menos me gane por 2 o 3 así que vamos a jugar concentrados porque si no, hijo de la chingada no me deja cha, tengo que jugar bien concentrado aguanten, aguanten, no adelanten el F, todavía no adelanten el F confíen en mí ojito, saluda a la rica a la rica pinche Diego saludos ajá, 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 ajá 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 Sasaageyo, sasaageyo, que machin sasaageyo Ayuda! Como se siente esto! Ayuda! Ya estaba cansado de ver las de las p... Eh! Gracias a ese wey Ay la he caído horrible También fue mi culpa es que por ejemplo yo sí desperdicio 12 y se voy a aprovechar ese lazo donde no hay enemigos para que haga un pinche cagadero chulo por ejemplo ahí esa es la buena sí atropellando a la banda como miren el dulce está allá y el dulce está de papel peligroso es planta es que miren la plancha mide bien chingón el daño es lo que es lo que me sorprende de planta su capacidad para medir daño me iba a ganar el cabrón si no llego yo y lo mato vale madre todo vale madre todo esta canción me prende chulo me gusta la verdad que es como cuando disfrutas jugar y escuchar una canción al mismo tiempo no se lo puedes poner este tray para el tiempo porque pues estás con la rola creo que te va a las 30 kirs de hecho muy buen reto escaré entonces no debo dejar no debo morir y no debo parar a plantarte cada que lo vea para papá para papá y plantarte me mata a mí no hay quien lo pare es que miren eso miren eso vieron blanca no sé qué pero el hijo de perra se traga mis balas el gana le ganamos apuesta de público habló no está a plantar de ahí está vamos por él vamos por él vamos por él ya por lo menos sé dónde está eso es bueno porque o sea vean eso y vean eso no miren eso ese es el puto problema miren eso con 80 de vida que lo dejé con 80 de vida que lo dejé lo dejaron matar 4 cabrones o sea ese es el pedo de plantarte lo dejan rojo y ese cabrón sigue matando y sigue matando entonces o lo controlas o a la chingada la partida se los juro cállate ahí está plan que otra vez no me digan lo voy a parar chas y hay arco no voy a dejar que dar el puto arco todo el tiempo todo el tiempo no debe de tener ni el la el sniper como quiera pero el arco que no mira 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 miren lo 8 59 por ciento y que pedo con el flujo blanca miren lo wey verga no sé de dónde verga le sale la precisión ese wey o lo mido bien otra vez a la verga miren ya está esperando su arco ya está esperando su puto arco mira lo mira lo o lo mido a corta distancia o me explote el hijo de perra ok nos tiene el arco estoy tranquilo míralo voy a matarlo caminando chata la chingada voy a jugar caminando contra ese cabrón ay tú que te metes nulz que te metes a la partida nulz sácate de aquí esa no es tu familia ya le van a regalar un chingo de quince a plantar si exactamente re exactamente ese mero wey lo que es wee mola ese wey Mirenlo, mirenlo, mirenlo Ahí va a agarrar el puto arco No se va a ir hasta quedar Hijo de la verga, espérenme No puedo dejar que Plankar te traiga el arco ¡Mírenlo! ¡Qué pedo, cabrón! Ya trae el arco, ya valió verga Ya trae el arco, ya valió verga Otra kill Otra kill Otra kill Otra kill No mames No mames No mames, qué pedo, güey No mames Eso estuvo brutal, güey Seis kills con arco Hijo de su chingada madre ¿Me dejaste? Eh, gracias Eres una mamada, ¿por qué, güey? ¿Quién es ese colaborador, güey? Muchísimas gracias, mi estimado Abner Vargas No, 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 no Quítenselo, por favor Ah, hijo de tu chingada madre, güey Ya se lo quité, ya se lo quité No, 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 no Es buenísimo el plata con el arco, chas No sé cómo le hace, güey Pero se pasa de rosca Oigan, Apex Antes jugaba Apex, güey Era de hecho top 1 en Xbox Con TheKills, con la Bangalore, güey Pero me aburrió de tanto ganar, güey Y dejé de jugarlo, güey Y antes de que acabara Empezara lo del primer pase Dejé de jugar, güey Ay, qué mamada, güey Quería cubrirme, güey En ahí va el puto placarte a reventar A reventar culos del club No mames, y luego me roban la kill, güey No mames, y luego 94% Se ven bien chidas las pulsaciones de tu teclado Eh, gracias, chavita No mames, el placarte ya va a ir a agarrar el arco Ya agarro el puto arco Escuchas el arco y te dan ñañaras, cabrón, chaval Ya nos ganó, güey Ya le dieron el puto arco a placarte Se va a volver loco con esa Ya me lojé Mirenlo, mirenlo, mirenlo Puto placa, güey Está bodo loco, güey Es que no mames, mi daño Miren 95%, ya me tildé, chaval Ya, 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 ya Ay, cabrón, me andan cazando Fue el centro de atención, papis Eh, se la pega el ala Hola, que no puede ser este hombre bien Eh, gracias, ¿cómo estás? Este es mi estimado decoy ¿Qué pedo? Ahí andamos, ¿no? Eh, díganle a placarte que huevos Que nadie lo quiere Y que chingue su madre cada vez que respire Díganle que lo odian Si tienes el poste, ¿qué? Que nadie lo no te confía No, si no lo es Es sin Sammy Yo le digo Rиеi실 es el vídeo